Bueno, pues seguimos con la conferencia de nuestros arqueólogos de Castillo, en el momento también va a ser dentro de los 60.000, y bueno, paso a presentando, lo que creo que no cabe ni, no, todo lo que nos tiene de sobra, pero de todas maneras vamos a hacer un foratorio a mi izquierda, Sergio Ullera, arqueóloga y directora junto con Juan Miguel Pazuelo, del movimiento de tierra y la aprobación de Castillo, que es un trabajo de campo, Sergio Ullera, arqueóloga y se ha dedicado al trabajo, bueno, la construcción del castillo, la aprobación de los hombres de la cañada de las miembros, trabajos como en el castillo de Humán, el pueblo de Tarifa, Juan Miguel Pazuelo, arqueóloga y director de la Casa del Bipo y el asentamiento de Adil, en Cádiz, que también ha trabajado en el castillo de Castellar y en el castillo. A su izquierda tenemos a Miguel Ángel Tavales, él es profesor de la Arqueóloga, profesor de la Escuela Superior de Ingenieros de Edificación, y se dedica a impartir las asignaturas de la construcción, la de construcción y arqueología, arqueología y construcción, de la Universidad de Sevilla. Y a su izquierda tenemos al arquitecto Francisco Reina, que ha trabajado en, bueno, los dos han trabajado en los sentamientos como, bueno, conjuntos de biólogos, conjuntos como los reales de Alcáceres, que es el que están trabajando actualmente, y odiños en cuanto a la puesta en valor de estos conjuntos. ¿Vale? Y les doy la palabra y que nos den, nos deniteis con el proyecto del castillo de Tejeda. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por la invitación, un año más, a la jornada, a mí, y al Ayuntamiento de Ingenieros. Nosotros vamos a intentar contextualizar los trabajos realizados hasta el momento, pero vamos a intentar centrarlo, desde la parte de la de esta ponencia que era de esta charla, al futuro, que yo, que comentaba a mí ya la pintaba, que me llamaba como este futuro, como presente de un tiempo. Yo creo que llevamos mucho tiempo aquí, llevamos desde el 2001, interviniendo en el castillo de Jiménez, yo creo que esta serie de imágenes da un poco idea de por qué empezamos nosotros en el 2001 aquí, y de qué manera. El castillo, pues como estáis viendo en estas imágenes fabulosas, el castillo la he descubrado en fotos a la vida, una cosa internacional de cual paisaje, pero tiene una componente unido en la naturaleza de construcción orgánica, sobre ese rígono, sobre esta colina fabulosa, que realmente se convierte en algo desde el primer momento, y yo creo que de eso fueron conscientes desde el primer momento, cuando se planteó la intervención, que una intervención en un primer, desde los primeros pasos, ¿no?, como para dedicar a la construcción del castillo, pues en el primer momento se vio que se estaba hablando de un bien realmente complejo, de un bien que no era solo lo que estamos viendo, de su relación territorial, aquí estáis viendo una foto del XIX, en la que prácticamente lo que veíamos en el XIX, lo que estamos viendo ahora, pues casi que no lo hicieron, y que no había sufrido un gran cambio, en el que estamos observando que los elementos son realmente inconexos entre sí, que están hablando de relaciones distintas entre las cosas, un castillo que no cerraba su perímetro, un castillo bastante complicado de entender. En el año 2001, cuando la gente nos decía, viene al ayuntamiento y plantea la intervención, nos llama a nosotros un poco considerando que los pasos de seguridad podrían ser distintos o no iguales, sino que de alguna manera establecer una especie de intervención que pudiera ser extraforable a situaciones tan complejas. Por la entidad de las otras culturas que se veían, actives como éste, como éste, o las puertas de la muralla, puertas que hablan de enchantadas, a una verina islámica, o construcciones como en este momento aparecían a la red de la occidental, que hablaban de otro momento, de un calibre de épocas pasadas inesperadas, se planteó un roma de actuaciones, con el que nosotros empezamos a enseñar en el año 2001, que tenía como objetivo una aproximación gradual al conocimiento del castillo, destinado a la conservación arquitectónica, arquitectónica o a la estambalón, vinculada a la restauración del propio castillo. Y ahí fue cuando comenzamos nuestro trabajo. Realmente lo que se haya extendido durante 17 años, que se han producido de manera secuencial, se ha producido por partes, se ha producido, se ha concentrado en unos años y después, en otros, es que se puede ver como dos fases, de 2002 hasta el 2007, que han sido trabajos más de investigación, y que han permitido en el año 2010 elaborar un proyecto de restauración que se acaba de terminar, que se acaba de terminar en el año 2012. Si todo esto lo hubiéramos concentrado, estaremos hablando de un programa de aproximadamente 4 o 5 años. Lo que pasa es que, que se ha ido adaptando, y que hemos ido adaptando realmente a las posibilidades económicas también. En este caso, también con la Comunidad de Lucía y del Ministerio de Fomento, que gracias a la ayuda está tan posible, abrocar esta fase más difícil. Pues, resulta que hace 17 años que se nos plantea una intervención como otras muchas, se están comenzando a presentar o a pensar en la provincia, en un activo y todo. Tenemos en mente muchísimas posibilidades a nivel de todo. Es decir, nos planteamos intervenir en el edificio sistemáticamente, y nos acogemos en un programa general de investigación sistemática. Centramos esta investigación en la que está de moda, dentro de todo lo que decimos en la materia de la teoría, de la salida, etc. Pues nos centramos en lo que consideramos más eficaz en ese momento. Por otro lado, pura investigación de la materialidad del edificio para que el proyecto antihistónico fuera lo más exceso posible. Optamos por él, evidentemente, y lo hicimos a pesar de que eso nos coartaría o impediría en un momento determinado profundizar en aspectos muy interesantes de la política de la política. Pero no nos perdimos desde el principio, de pensar, de pensar en en los cuatro puntos fundamentales de una análisis de la teoría de la arquitectura. Pensábamos en solucionar la estadografía y aquello que sirva en realidad, la evolución del edificio por el rendimiento sin establecer una situación ante otros casos. Y profundizar un poquito más como había mencionado sobre la personalidad y la historia del edificio. Tendrarnos mucho en la materialidad tenidas constructivas con las patologías constructivas y complementar los análisis que acabo de comentar con cuestiones relacionadas con los efectos de la patología que podían ser resueltas. Nos acercábamos por tanto al proyecto. Entonces aplicamos un sistema que venimos trabajando mucho en un barrio que era muy sencillo. Simplemente aplicando la teoría especial. Es obtener una hipótesis de partida a partir de unas preguntas iniciales que tenían que ver con una secuencia básica de evolución del edificio analizando momentalamente tras la hipótesis de partida ese edificio en este caso las murallas y solamente las murallas del castillo que ya han sido destruido de paramentos y los murallas y una serie de excavaciones arqueológicas muy puntuales que fueran a resolver las preguntas básicas relativas a la corrompía a las cotas a las superposiciones y finalmente como acababa con un control de obras cuando el proyecto de la hipótesis no hubiera más de ellas o sea que se ha hecho bastante finalmente ese procedimiento termina con una secuencia general y una interpretación y una memoria de comunicación que es lo que nos falta porque el proyecto no está terminado como tres casi lo que he comentado llegaba a un 40% de suerte entonces con esa filosofía dedicamos un momento a la realidad y dedicamos el primer año como un milo europeo durante este tema que lo presentaba en un sistema que es como que tiene una guerra y que es muy triste a los niños que no se han 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 así que comenzamos con el programa general con la biotecología básica eso es el 2001 la primera campaña geológica se hizo en el 2002 sobre todo lectura de armamento sondeo en el 2003 ya hicimos una intervención puntual para acabar el fosco de la fortaleza en ese momento tenía que estar en marcha ya cuando ahora ven el proyecto general de la regulación arquitectónica no pudo ser y como no pudo ser continuamos tratando ese que hay en paso para facilitarlo para agilitarlo y así vino la tercera campaña que se hizo en el interior de la caja como sondeo la cuarta campaña en la ladera occidental la expediente del área del término y la forma de la de la de la de la de la y después en la quinta campaña limpiar la ladera occidental de la de la 45% de la de la de la de la de la de la entonces muy rápidamente y telegráficamente porque lo que nos interesa fundamentalmente es convertir en el cambio de pensar más sobre el futuro del del de la muy rápidamente lo primero que se hizo es que esta vez no hay más serie de partidos lo más difícil que me ha que generar una pregunta para después caracterizarla ponerla y cambiar de opinión y formalecer esa primera observación de la insisto en el tema de la cartas primero un contacto monario y todo hace trabajo en el castillo en el drama de algún culo y que no se cuenta de que lo publicado hasta el momento era ir un arribe con la realidad y inmediatamente después la historia de mi colonia monaria básica al menos establecimos cuatro variantes cuatro posibilidades significando mucho de esta imagen vimos más romana dinámica moderna y más contemporánea hicimos una primera lectura tipológica para hacerlo con las técnicas constructivas de la simple vista veíamos que podíamos hablar de las cinco o seis cosas al final fueron siete o seis cosas se complica roja en fin con eso contamos una hipótesis inicial haciendo nuestra herramienta de drama fundamental hipótesis que nos lleva a ocho fases deportivas diferentes que parten del periodo del contexto histórico y llegan hasta nuestros días pero claro esa hipótesis inicial sirve para algo simplemente para esto en el instante es decir generar una estrategia de trabajo y un cachorro económico que era lo que le necesitaba en aquel momento es algo muy inútil lo reconozco pero creo que fue eficaz al menos en aquellos primeros momentos es decir conociendo una hipótesis de partidas sobre la evolución del edificio pudimos centrarnos en aquellos puntos que eran conflictivos por supuesto en la cultura más monumental lo que más predictor nos hubiera podido llevar la solución por el sectorista político por ejemplo fuimos a resolver aquello que era más modernático lo más feo para que más moderno nuestro trabajo más moderno se centró en aquello que era menos vistoso estábamos bien agarrabados por el procedimiento desde luego tenemos clarísimo que en algún momento podríamos hacer cosas más vistosas pero en ese momento nos centramos en una quinta parte pero lo que era en el edificio en el edificio es lo que aparece en este plano que yo velo ustedes que tiene que ver con la complicación al sector empezaban las preguntas que teníamos que resolver y empezamos a resolver esas preguntas a partir de lo que con una batería de sombreros y con una batería de sombreros una fotografía general de todo el conjunto una matriz básica de todo el conjunto de un sistema de sombrero una base constructiva pero todo un tema constructiva y la fotografía fundamentalmente y el edificio y finalmente va a ser el sombrero no lo que nos hubiera gustado hacer insisto en ello esto es muy importante para nosotros nosotros no nos hubiéramos ido justamente a una área de templos o de la misma no nos vamos a hacer y nos hubiéramos detenido muchísimo seguro pero nos fuimos a aquellos lugares que tenían que ser analizados para tener todas prolongaciones sobre todo practicaciones así es así es así es así que en primera instancia nos fuimos al área de la cóbeda que nos vamos a tener en el momento la cóbeda con Game Boy comentábamos la posibilidad de que esto fuera un embasamento de un telco pero nada más que tuvimos que ir a los para dar cuenta actualmente eso es lo que pasaba era el embasamento de un telco programa cróptil 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 perítero es decir como los deberos todavía ha pasado muy estándar pero se encuentra y estaba por todas partes y nos dimos cuenta que esto era pata negra a todos niveles y el típico se lo va a ir hasta que no me hago como el tema era muy complejo nuestro soldero de aquí lo hizo llegó a una posibilidad de casa de un metro y medio darnos cuenta del percal y abandonar de momento la investigación sabiendo que no nos podríamos desviar muchísimos del tema central que era el análisis del cajillo para restaurar su curaño que existo en el no de análisis de la manifestación histórica del cerro de un tipo de obra cosa completamente distinta entonces en una instancia y sacamos salida porque ya hemos pegado todo el grado del templo pues nos fuimos al aljive al teórico aljive que cabremos en un momento cuando la muerte no llegamos a león y se hizo un poste en su interior lo justo para ver la chica de la realidad cuatro meses de excavación tuvimos desmarimento nos dimos cuenta del estado de la selección de la estructura de la urbina que hicimos cálculo de lo que nos daría limpiarla a fijar esos alimentos y punto después nos fuimos a la ladera quedando y ahí es donde nos llamamos la chica que nos fuimos con la gran sorpresa la muralla no era una buena que era entre murallas con trayectoria una con otra pero interesantísima desde el punto de vista del conocimiento de historias como no podíamos introducir esa conozión histórica aquí sí que persiguió y por la gente una de esas cosas más feas que ya hemos hecho en nuestra vida pero más importante en el futuro de estar científico y que rio de solitar que es interesante para el desarrollo del proyecto arquitectónico que se construyó posteriormente conflictivo porque hablábamos de una batalla que partía del cimiento del siglo XIX antes de Cristo origen teórico del corramiento que ahora ya no es más antiguo este comentario es mucho más antiguo para la seguridad pero ya sí que hablábamos de esas tecnologías que es la misma moral pero justo ahí claro había tres murallas destruyéndose una a otra en el punto más débil de todo el material no tenemos cuenta de que gran parte del proyecto antiguitectónico tendría que ir precisamente a recomponer esa parte y estarla más cerca o junto la que está dentro de la ciudad o más que sí dentro de la ciudad que hace desnambla acá pasamos y allí nos dimos cuenta de que había la sucesión de pavimento pues hicimos un pequeño corte simplemente para ver qué pavimento era el que estaba vinculado a la torre de la zona teóricamente y también en aquel momento ya sabemos que no observamos los menores de la cronógica y la reducción de la parte superior de la fortaleza y con todo esto nos pasamos en el transincidente en lo que consideramos necesario para atraer inversiones para atraer la atención de la ciudadanía y de los entes políticos que era lo más interesante consideramos en el momento con su novedad que era el curso y lo que hicimos fue acabamos directamente de arriba de 5 metros con el cochefe que acabó con Miguel y que permitió cambiar el aspecto del acceso a la fortaleza de una manera de la cronógica primero antes y después desde esta escalación muy sencilla pero también en el desastre de la cronógica que hicimos en el 2004 ingresamos en el asfiro y lo muy distribuido con una gran de resistencia y de pura pero con una secuencia de metros de 6-7-8 metros de espesor que obligaba a hacer desembolsos de cronógicos durante para apenas instalar a la cronógica empezamos otro momento empezamos con el abrigo de la parte superior dibujamos sofacitamos la presencia de esa cronógica concreta en el cerro y finalmente comenzamos a hacer algunas obras de reclamación y a adoptar por alguna fase de cronógica en lugar de otras que se recuperaron suelos y se tomaron decisiones pudiendo saber tomar otra en este momento tengo que decir que nada de lo que hicimos quedó a la adopción el compromiso en aquel momento con la funda de la universidad es que lo que hacíamos lo hacíamos para conservar la vida de la mente y tanto dinero que siempre era la forma que se empleaba para la investigación pues como señalamente la misma actividad sino más se empleaba la consolidación de los que había hecho en el 2005 confimos confimos a la manera del templo ya se hablaba del templo con toda la actualidad y en el momento en el tratamiento de la música excavamos María de la Bober excavamos el resto de áreas de bastiones y del acceso doble eso terminado de la Moralla Romana muy destruido por supuesto y nos contamos en el año siguiente viendo el éxito de esa intervención liberando un poco más de interés con las fundantes precisamente para crear valores de eso como lo pica esto que tendrá que resolver como lo pica de la visita y de la consolidación definitiva en la segunda fase del proyecto de las conexiones técnicas que todavía no hemos comentado que bien en este punto nos dimos cuenta de la potencialidad que tenía la parte de la ciudad y de una incontenia visitar en turística gran parte de los interesantes que ya estaba no sé si oportunamente todavía no está en el lado de la puerta al lugar donde estamos y no solo a la existencia de la puerta germinada o del templo sino de todo el medio de todo aquel sector dominado no está en el lado por el mundo romano y no para en el 2012 la obra recordadme que se ha tan discutido en el cárcelo la obra comienza la primera obra en el mundo con justicia en su momento una obra perimetral de todo el mundo de la muralla sino solamente que se torne a la parte de una pequeña parte de lo que debíamos ver pero en fin lo fuimos resolviendo relativamente bien entre Raquel y Juanmi se pudo acabar lo que que vende en la tecnología muy muy complejo y fuimos haciéndolo de la mejor manera posible eso sí con un muy poco presupuesto y eso quiero que se lo sepan aquí se ha hecho mucho pero siempre de una manera muy carenciada en el punto de la investigación y de la construcción y de la y de vino a la puerta de Pedro se restauraron la estructura de la que se ha hecho de una manera posible y seguimos en su perímetro en un puesto de la de la de la de la que se ha hecho y de la del caserío medieval y de su renovación desde el siglo XVI e incluimos también la que se ha hecho las hermanas humanas en su base y de momento insisto en este gasto en la reacción a punto de la castellación de la muralla y de momento nos quedamos ahí si nos hubiéramos querido seguir más alto en este pequeño entorno había una sanguidad si gustaba entre sin más el gran político de los reno de los nos quedamos aquí y bien está porque transformamos la imagen del acceso de la planta después detenemos la parte más compleja en este lugar donde siempre han recibido Jimena todos los castigos militares aparte que la de las tres murallas y los limpiamos de la misma manera posible que los otros para que en cuando estuvieron enfrentándose la gente de la tía porque las murallas estaban destruidas una sobre otra poder pillarlas poder limpiarlas poder hacerlas compartibles entre sí que ha sido uno de los de los más importadores seguramente de nuestra carrera siendo normalmente una de las partes más fuera del mundo pero también es que no se puede o bien falseamos la realidad que es lo fácil que se hace en muchas ocasiones o estamos por una un raya antes de que estemos y se le ponemos una pena o bien corremos el valor este galilatina que es el antiguo de la ciudad pues es con lo que estamos y creo que el resultado dentro de la unidad del sitio es eso creo que es dinámico aquí te cuesta en cada la comunidad de la finalmente intervinimos en la parte superior aquí sí que pudimos por fin hacer una instalación en extreción en profundidad y sacarnos una parte de ese un ritmo interno complejo pero relativamente dinámico y le dimos un maravilloso claro torre por fin el último mes del estudio de castillo pues recibió nuestra atención en el principio no porque era tan monofásica era tan poco conflictiva que la legislación que la dejamos rápida pero claro el de la torre nos permitió conocer su evolución y su transformación y su tonofía inicial nos dimos cuenta que originalmente la torre salió ocurriendo a su manera del siglo XX al principio del siglo XXVI no influyó nada evidentemente la torre monofásica como se llamaba de la moneda superior y matacana en un entorno humanizado del castillo en el que pudimos rescatar sus contas sus movimientos sus mundos ese elemento de esta torre tan vistosa en aquel momento en el principio del siglo XVI en matrican para la ciudad fue radical en el reformado donde la era en su barra superior fue destruida se puso una plataforma de madera se destruyeron varios verdones se abrieron un corto que en definitiva se generó una muremia una reforma antilería básica y esa antilería definió la forma de un hombre de manera que hubo opción para colocar cañoneras de cierto potencial junto a una fusilería básica muy útil sin duda desde una instabilidad ahora muy fea se la comparamos con la bellísima infra ambiental del siglo XVI con las marajoneras y no se tiene marajana pero las juegas están ahí y se han dejado ahí y sí ahora tengo un acuerdo a local en este momento yo creo que bien hecho está lo que está se me enteró que ya todo el estado no de lo que está sino de complejidad productiva que cambie esa cara y ahora me callo y estamos hablando de arquitectura y de futuro bueno yo creo que el fundamento de la intervención hermine tónica voy a darlo con conceptos pero como no lo así como no a la vista de del aroma convenida de castillo esta que ha comentado bien ángel productiva creo que estamos hablando de una crópolis de un gran cerro ocupado de distintas fases romanas que prácticamente es diferente que se marca aquí que efectivamente era que identificaba la posición de un templo que daba la bienvenida desde este exceso una ciudad romana volcada hacia el río y que realmente entiende la puerta en esta posición pero que estamos hablando de todo este cerro un cerro junto a punto que consideramos como un castillo en la actualidad casi lo que vemos como un allá de las puertas de reloj a la cáncer yo he comentado siempre con los responsables municipales desde Iberifonso Iberifonso Gómez al principio Pascual Collado y hemos visto todos los alcaldes frangones hace poco que lo realmente interesante desde el punto de vista de la intervención y lo que hacía novedoso era la continuidad es decir todo lo que está pasando es valioso todo lo que veíamos toda esta superposición complejísima nos parecía interesantísimo entonces nosotros debíamos aspirar en cierto modo atraernos a la contemporaneidad pero presentarnos todos todos con la venta de que nosotros de alguna manera introducíamos un estrato un estrato más dentro de esa cantidad de estrato de biografía muy libre que está produciendo aquí desde el tiempo desde época de la tarde es decir que el proyecto en cierto modo era como si suspendiera el tiempo y en ese tiempo intermedio introdujeramos algo que tiene que ver también con el recorrido en este caso acercarnos a esa realidad y como he dicho en el año decidimos intervenir primero en lo que se entendía en la parte más visible del castillo lo que realmente era la memoria la memoria definida el sector oriental desde el alcazar hasta las puertas del arco la trilogía y la arquitectura en este caso han ido de la mano nuestra regia ha sido en cierto modo yo creo que es por la junta modélica en el sentido de intentar articular unos procedimientos y llegar al final a algo que podía entenderse casi lo mismo empezamos encendiendo como comentaba Miguel Ángel en la manera oriental para ver exactamente esto que estábamos viendo en la foto de la izquierda que es lo que era porque se incluían cosas había murallas en distintos momentos y yo creo que este plano lo cuenta bastante bien todos estos colores que son distintas fases la roja que se vea bastante potente efectivamente daban ganas de sacarla porque era la más antigua que era la etapa de la época romana que casi que estaba completa en la de la occidental completa porque se comprobaba que las murallas estaban ahí pero como venía la occidental estaba mucho más peligrosada y empezamos a enterarnos exactamente de que pasaba aquí efectivamente tres niveles de murallas tres situaciones que se habían ido superponiendo es decir que aquí el proceso último había ido reutilizando reciclando arquitectura para financiar la línea defensiva y empezamos a bajar la adera un lío tremendo como podéis ver en la foto imposible aparte material caído encima material utilizado pero básicamente de lo que estábamos hablando de lo que se se investió pues una lectura relativamente fácil la muralla había fallado varias veces en esta posición y había buscado afianzarse hacia los elementos antiguos que están detrás que eran puntos sólidos que servirían en ese momento para consolidar el sistema y lo que inventamos es de alguna manera generar un recorrido aunque se nos parecía tan adicional de esto estaba pasando de abajo que nos planteamos hacer un recorrido que permitiera ver los visitantes pero también nos permitiera nos ayudar a leer que nos ayudara a lo que hacemos ¿no? Antes de construir una imagen que la voy a poner yo también en la que a veces la parte de la o este recorrido exterior nos aproxima a las mujeres pero a veces a veces a veces a las partes que no se vienen ¿no? En este caso como veis va entreverándose va limpando situaciones va pasando entre los elementos en ocasiones marca la muralla que no está en otras ocasiones la recaza ¿no? Permite ese segundo recorrido un recorrido que aspiraba a ser como una segunda misión del castillo una en la que tiene cualquier visitante ritual en cualquier castillo que entra por la puerta del reloj acceder hasta la plaza para que es la que te va interesando porque ahí está la torre del homenaje y no le tiraba la torre del homenaje aprovechando con la ruptura en toda esta plataforma acceder al exterior y poder visitar digamos el origen del castillo que era la fortaleza romana la muralla romana a nosotros parecía también interesante como empezó todo en el año 2001 en el que el alimentamiento nos planteaba el castillo es como pequeño ¿no? o sea las murallas están como cortadas les faltan las murallas están incompletas nos interesaría mucho darle alzado y nosotros decíamos alzado va a tener en el momento que nos lo bajemos el fundamento efectivamente las acciones que duplicó una altura en el momento que nosotros buscamos la base y la base fue llegar al arranque justo de fiel entación de la moderna y el castillo está siendo doble pero no porque encontró su base no se va a hacer no se va a hacer bueno aquí este libro es la imagen que ponía aquí en elante en la que veis que la muralla se apreta por eso aquí la muralla de abajo eso lo colocamos aquí en el recorrido a esto que le llaman la barbacana o la falsa barbacana que realmente no era una otra que la muralla de alta romana y también con la aspiración de que ese recorrido el parque ese parque que sería la primera foto que le da el fondo al castillo realmente el castillo es la puerta del parque entendíamos que el parque podía ser especie de disagra del parque y la ciudad como este recorrido que lo estamos haciendo sería un itinerario abajo podría llegar a ser un itinerario del propio parque y así lo entendíamos bueno pues nosotros estamos comentando esa senda más que ser una senda de entrada al castillo podría ser una senda del propio parque que ha lanzado el castillo y acceder a esta ciudad esta visión como casi la puerta del parque el propio castillo que podía llegar a visitarse desde este punto nuevo de origen presidido por la naturaleza normal bien esto lo que hablaba de la potencia del castillo el castillo sería poco pero porque todo esto estaba casi casi invisible nosotros predicamos la posición del nuevo recorrido y aquí en esta foto casi que se intuye frente a las imágenes construidas edilicia del castillo una imagen perdida o ahí ganó más natural hacia la de la ciudad rematada en el cementerio la intervención al querer reunir todas las fases anteriores y hacer realmente yo creo que lo interesante es ver que conserva todo todo está ahí como no se fue las fueran aquí las murallas islámicas pero está montada sobre una romana anterior la romana anterior a la romana antes después de la islámica hay un interés etc incluso hasta el siglo XIX en la adecuación de la propia alcazar no lo ha comentado muy rápido pero se ve como se disminuyen de altura las murallas para convertirlas en fusileras para levantar su elevación solamente queda la torre uno intuye como el pueblo está construido con la piedra del castillo y la que se queda en el castillo sirve para decir las otras cuestiones hay como una especie de utilización biológica casi del propio castillo entonces la intervención ha comentado que hay las culturas que se recuperan en la intervención muy lejos simplemente ha sido una gran labor de consolidación de muros pero sin quererlo sin perder esta página de antigüedad yo creo que un valor del castillo justamente es la potencia de sus fábricas donde se lee la identificación de 17 aparentes distintas en distintos comentarios pero eso es fabuloso entonces es una consolidación que intenta quedarse siempre por detrás o que desaparezca el trabajo como arquitecto en este caso y que así que desaparezca frente a la potencia del propio edificio en algunas zonas parece que simplemente están más limpias están consolidadas están aguantadas y casi que no hemos pasado y simplemente necesitamos elementos leves que permitirían coser los recorridos y permitir acceder a todas las partes del edificio que eran estos elementos que pasaban el vaciado dentro de esta zona la inspección arqueológica de la alcaza pues había dejado imposible acceder a este elemento adelantado de la muralla que colocábamos una pasada de la manera material que era con un film metálico recuperábamos los pavimentos pavimentos que no dejaban de enseñar los antiguos los anteriores simplemente con cortes abstractos recuperamos la torre nos parecía el valor del original de todos los posteros originales estos que habían sido renovados en el XIX los mechinales que pertenecían estos encastres de forjados intermedios que se habían introducido y protegimos los huecos con unas carpinterías mínimas había unidad para relazar la recorrida interior con el exterior y la la rematamos y evitamos en ese extremo esa salida al exterior que tiene una componente ya no tanto de mirar el castillo como de mirar al paisaje como de esta salida natural que veis como presenta como el cruce antes comentaba la visión de una pena pero aquí aparece el rey al final y ese recorrido que más que el cruce te despide observando como está fundamentado todo lo que nos ha gustado el libro son esta esta yo creo que este ideario arqueológico que le da sentido le da fundamento y que se dejó realmente el valor de los empleos donde los rellenos de los muros romanos nos parecían tan valiosos como las propias los propios forros acabados en algunos casos estaban perdidos pero que le daba sentido incluso a la construcción de la muralla y que se quedan y no se quedan colocadas un poquito más de la vida castillo que gana impotencia castillo y duros recorridos que paramos y estos elementos que son los complementos que necesarios para pasar que se han introducido sin buscar protagonismo entre muros con levedad vegetino para hacer un punto o otro por casi acompañando a los cambios de plano y sin ponerse delante de la potencia de original que tenéis que es fabuloso las fábricas de animales las fábricas de los antiguos elementos que sirven para leer cosas que están colocados estratégicamente para que se pudieran leer situaciones como esta es decir un muro siglo I antes de Cristo y la muralla posterior la muralla de Sino II y III colocada adelante justo en el encuentro de las dos se introducía el pásano aprovechando los resquicios aprovechando los lugares marados y asomando el paisaje de esta una intervención que como decía al principio solamente aceptado a este tramo del castillo que es como el semigral principio no sé si en la cuarta parte o la tercera y justamente al punto de historia de investigación lo menos valioso o lo más no lo más menos valioso sino las mayores expectativas realmente están a los lados por lo menos de antigüedad de lo que se conserva en estado en buen estado de conservación y por eso yo a las charlas del principio quería llevarlo al presente continuo porque creo que realmente nosotros con la intervención lo estamos hablando de un capítulo que fue justamente abriendo el siguiente es decir estamos como metiendo al público en ese punto suspendido que es el patrimonio nosotros no podemos decir con la intervención pues ya se ha gastado el castillo que va yo creo que lo interesante de esto es que estamos como en un punto en la eternidad de lo que ha ocurrido el castillo pues estamos en un instante mínimo en un instante suspendido en un momento en el que hay muchas pasarelas para ponerle alguna cosa pero que esto le queda muchísimo recorrido muchísimo desarrollo para llegar a ser lo que será la potencialidad está intacta basado en este tratamiento del presente continuo bueno yo tengo que decir que realmente hay una nosotros hemos notado una receptividad y de hecho por eso está aquí en la jornada tanto de los propios del propio ayuntamiento haya estado o no haya estado el pueblo de todo el mundo lo tiene clarísimo no hay neopatía y no hay neopatía tremenda con el castillo y es que yo creo que es evidente lo que voy a comentar este es el precinto que tenía que estar desde dibujado en determinada zona esto es lo que hemos intervenido pues es fácil desde la puerta hasta el cementerio solamente con liderar esto de vegetación es que os sale como en este frente pues un tercio más de castillo que es el que falta ahora mismo y ese de castillo es claro pero solamente tocando eso se verá mucho más entonces nosotros realmente creemos que la segunda fase de intervención debe ser reconocer ese perímetro completo no voy a llamar a engañar realmente se reconoce en parte pero el intervenido es de verdad incluso potenciar ese enlace con los baños de la reina mora pero sobre todo por ponernos bien en lo que dio ser la ciudad extendida en el sobre todo ya es un inicio en el periodo romano esa ciudad que bajaría hacia el río y que tiene en esta posición por ejemplo uno de esos contactos de la muralla de la puerta en este punto veíamos eso como esencial esta manera que veíamos antes y sobre todo en esa segunda fase también por fin recuperar las piezas más valiosas que es este alfile asociado con estos los que seguramente son los fundamentos romanos y el otro alfile ya conocido un edificio ¿no? ¿tú por qué? ¿no? 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 la recuperación del alfile estaba reciente en el primer proyecto donde lo ha dejado por parte de en un lugar en un lugar de la hidráulica islámica es probablemente el segundo de mi tamaño de la rándalo aparentemente anuales según su psicología pero pero el que ha dejado de él o sea también de la zariz y de mi y tal que la base como previa está claro que una falta y creo que estaría por ahí directamente había una concesión extraordinaria dentro de los tres capítulos de la nación el instituto tiene que ver con la recuperación en la cura de la catedral que la vive después ya de tantos años y siete años se veía incorporarse y desde montar una una madrilla al ventrón perfecto facilísimo de la vida de la que para un problema geológico estructural productivo y una relación sanidad muy grande así que por lo menos nosotros vamos a influir en donde podamos para que sean cual sean los siguientes proyectos que se entiende mal el 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 como ha dicho ya que con los alquibes se sabe un poco de los frutos de la muralla esta planimetría o esta intervención ya ha sido se ha sido preparada y se ha ido por dos veces por el ayuntamiento en dos ocasiones desde el año 2014 se ha solicitado ayuda al Ministerio del Fomento con un tal con un porciento un nivel en este caso un porciento cultural como como así se financió en la fase anterior que lo financió en parte en parte Ministerio del Fomento en parte del Instituto de Jimena y con el apoyo de la Junta de Lucía en cuanto a complementos técnicos y en este caso se ha vuelto a pedir y se ha pedido por otra ocasión una con más cuatro llaves para avanzar recientemente y estos planos ya pertenecen a estas recomendaciones el otro aljive que también sería recuperable en el caso del aljive con acceso y con posibilidad incluso hablábamos de reciclar de llenar de aromas incluso de hacer elecciones como de tener aljive y este segundo aljive que podría llegar a ser poder tener un local pero también un espacio visitable pero sobre todo el grueso de la intervención sería la intervención de las dudas estaba comentando también con Miguel Ángel que el hecho de que hacia la realidad del foro está completa la montaña o sea como ya lo puede leer ya para el castillo pero hacia el otro lado está igual es decir igual lo que pasa es que no intervenía ¿no? aquí vemos el tronque con la alcaza en este punto justamente aquí en primer plano se está viendo este elemento de aquí ¿no? una de las puertas ya de la muralla de Tramuno y arriba la alcaza y ese punto que está aquí se puede fijar aquí perfectamente como enlaza ya con todo este frente que se lleva al cementerio y donde aparece el acceso a la puerta principal romana y el lanzamiento del templo un templo que se utilizaría así como argumento la propia puerta para salir al exterior volver a generar de alguna manera ese entendimiento dentro o fuera yo creo que el castillo si tiene algo es que justamente el entendimiento difuso del límite ¿no? es como un nuevo concepto de límite ya no es que hay que defenderse sino justamente la riqueza ¿no? que tiene de lectura en el perro de abajo en el perro de arriba puede proceder puede bajar en un límite permeable ¿no? esto que es lo que comentaba al principio ¿no? eso que estamos viendo en la foto justamente no se ve arriba ya no ha bajado el mapping pero aquí veis un poco lo que sería eso en cuanto en la escenografía que se encontraría alguien que ha llegado a la ciudad ¿no? ya en la campaña del 2007 se lo tenía abajo como todo esto fue necesario contener parcialmente una de las opciones de la puerta y se vaciaron algunas de las botas ¿no? un espectáculo espacial que creemos que sería interesante poner mal en la final del templo donde ya se aprecia el arranque de toda esta serie de murallas que nos aparezco y nos aparezco sombra mal con la caída del mundo de los forros pero la comprensión sólida ¿no? del resto de la muralla y al otro lado por frente el enlace con los baños de la reina mora y sobre todo la limpieza y tenemos con los bastiones romanos pero sobre todo la limpieza y el estudio para terminar también y el trate gráfico del entorno del perímetro anterior de la zona del cementerio sería un poco extra esta perimetría lo que estamos viendo aquí lo que lo completaríamos por lo de los altas del climento y digamos que cogido desde el lado este del lado oriental con los alquiler pues todo casi todo el perímetro con el castillo si esa operación va aparejada de la limpieza y la restauración de todo este frente pues digamos que lo tendríamos complejo esta actuación se complementaba con algo que nosotros creemos que estratégicamente es muy importante y hay que impular este espacio donde estamos desde todo este elemento con el castillo como un baño entonces propusimos también intervenir en esta zona pero sobre todo en el camino de acceso bueno esto es el templo y me ha pasado esta intervención en el templo en la que nosotros creíamos ser interesante la visualización de esta especialidad de las gómedas con una serie de sistemas de acceso de pasarelas de bajadas de pasos a través de la ruina para visualizar esto que fue ocupado también en época medieval pues pretendíamos complementar todo esto con este con este elemento la recuperación del camino histórico de acceso que entra en la ciudad en este punto y que la faz con la iglesia a través del huerto a la parte de este camino que ya sondeamos la faz anterior enlazado en este punto esto tiene una vuelta aquí si viene por aquí y aquí es donde tiene el acceso a través del huerto a esta pieza con lo cual podemos hacer un acceso peatonal o conjunto de acceso a castillos complementado con el acceso rodado desde la plataforma sur un poco lo que será que le iba enlazando con esa estrategia de recorridos de muerte al patio natural poniendo en valor toda esta situación y esto que ahora mismo es el camino de bajada con este punto penetrando al patio que está en vuelto que se convertiría en un patio de acceso y a la iglesia en este punto como punto de la novia el camino de acceso y el más contra el espacio y lo más importante nosotros veíamos como esta fase no solo esto como tema de frente no solo como tema de aclarar la posibilidad de acceso a contacto con el edificio dado que existen distintas propiedades sino también la potencialidad que tiene creo que la cosa más potente es justamente el urbanismo interior que aquí sería como una fase siguiente que ya enseñó a ambos la introducción del proyecto de exploración aunque sabemos que a escasos centímetros ya lo fondeamos en los puntos de contacto con la muralla a escasos centímetros está apareciendo a todo el caserío y las vías principales de estructuración de ese perreo en medio aquí lo vemos claro la potencialidad de acasos centímetros es nada se me están todos los muros del caserío y de y de los distintos subrecintos que hay en los del propio acá hablábamos al principio de incluso la introducción del foro humano en esa en el sitio en la parte cercana de acenderlo entonces yo reconozco números pero la visita sería casi muy menos aparte obviamente de no se Gracias. Gracias.